¡Alejandro! Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Decime una cosa, ¿cómo está Formosa hoy? Uff, Formosa hoy es... Yo para contarte Formosa hoy te tengo que contar qué pasó con Formosa antes. Porque hay un antes y un después de la llegada de Néstor Kirchner. Formosa en el año 2001-2002 fue declarada por el Fondo Monetario Internacional una provincia inviable. Se olvidaron de nosotros. Nos tiraron al tarro de basura de la historia argentina. Que ya estábamos, ¿no? Entonces se corroboraron la hipótesis de Domingo Cavallo, ¿no? Totalmente. En la época de Domingo Cavallo nos declararon inviable y chau. Chau Formosa. Con los índices de indigencia desde nutrición infantil de los más altos, lugares de Formosa como es Ramón Lista. Donde hay comunidades huichí, ¿no? Muchos argentinos desconocen dónde queda Formosa, cómo es Formosa. Nuestra Formosa es una provincia pluricultural multidénica. Nuestras escuelas son con modalidad originaria, ¿no? Se habla en las escuelas, se habla del COM, el huichí o el pilagá, según las comunidades. Y hablando de escuelas, en esta última década nosotros construimos 1.050 escuelas. Cuando la Argentina, toda la Argentina en esta década, no llegó a construir la cantidad de escuelas que se construyeron en Formosa, como para que tengas una idea. Nosotros no teníamos, golpeábamos las puertas de la Casa de Gobierno, acá la Casa Rosada en Buenos Aires y nadie nos entendía. No había manera. No había manera, nadie nos entendía, no éramos importantes. ¿Esto con el kirchnerismo cambió? Esto a las 48 horas de haber llegado Néstor Kirchner al poder. Néstor llega al poder, lo primero que hace es ir a Entre Ríos, arregla el conflicto docente que había en Entre Ríos muy grave y corre a Formosa en un avión, llega a Formosa. Nosotros no le creíamos a ningún presidente. Nosotros estábamos en crédito. Además, venía de la mano de Dualde. Totalmente. El único que se había acordado de Formosa fue Perón, que en el año 55 nos declaró provincia. Era un territorio perdido allá al lado del Paraguay. Imaginate que Formosa tiene tres aeropuertos. Y vos decís, ¿cómo Formosa puede tener tres aeropuertos? Bueno, tres aeropuertos hechos por los milicos, porque pensaban que podía ser hipótesis de conflicto de una guerra con Paraguay, por ejemplo. Entonces, nadie invertía, el Estado no invertía en Formosa porque podíamos ser tomados por Paraguay. Estábamos olvidados. Y antes de Perón, todos los gobernadores eran puestos por Buenos Aires, sin conocimiento. Y a su vez habíamos sufrido la guerra de la Triple Alianza, igual que los paraguayos. O sea, cuando el sipallismo del sur, guiado por los ingleses, destruyeron el Paraguay, nos dejaron a nosotros pegados a la destrucción del Paraguay. Sí, además los paisanos de Formosa fueron de las zonas que más se levantaron. Así es. En contra de la alianza mitrista manejada por los británicos. Bueno, todo esto, esta reivindicación de la última década que haces, explica por qué la nata te pega regularmente. La nata me pega regularmente, no solamente porque Formosa hoy dejó de ser inviable, a pasar a ser envidiable. Porque hasta energía nuclear vamos a tener ahora, va a ser la primera provincia Triple Play. O sea, que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, comunidad originaria que haya en todo el territorio, va a tener internet, telefonía y cable. Somos la primera ciudad ciber salud. Quiere decir que cualquier centro de salud, en cualquier comunidad originaria, está conectada directamente con... Parecido a la experiencia de La Punta en San Luis. Totalmente. Totalmente. Y eso, de pasar a ser la última provincia, pasar a ser una provincia, como te digo, envidiable, ha sucedido en estos 10 años, gracias a la conexión del modelo provincial con el modelo nacional. Néstor Kirchner puso la visión y empezó a ver el norte, a generar el equilibrio en este país tan desequilibrado como era Argentina. Pero está bueno en ese sentido que te pegue la nata, porque también ayuda a visibilizar estos logros, ¿no? Claro, no, lo que han tratado es de contar lo contrario. El genocidio con, por ejemplo, durante tres años ellos construyeron... Vienen los revolucionarios y le dicen a Mariano Moreno, están entrando al país libros que están en contra de la Revolución Francesa. Y Mariano Moreno dice, déjenlo, porque en el medio van a aprender lo que decía la Revolución. Mientras lo critican, se van a dar cuenta de eso. A veces está bueno que los medios grandes te hostiguen para poder visibilizar la batalla que se está dando. Sin embargo, no estás tan conforme con Infran, no sé. Mirá, yo no soy de la tropa, diríamos, de Infran. Si bien me considero peronista, soy peronista. Lo digo en mi programa de televisión, en la TV pública de Formosa, digo desde dónde hablo, desde el peronismo, porque creo que hay que ser honesto intelectualmente. Entonces, mi programa es plural, pasan todos por mi programa, pero saben que están hablando con un periodista que piensan con una cabeza nacional. O sea, yo me sitúo dentro de lo que es el pensamiento nacional, con una conciencia nacional, y peronista. Y desde ahí yo analizo y hablo. Y lo que le ha molestado al Grupo Clarín, y me ha declarado enemigo público número uno, dentro del interior profundo, es que le he debaratado todos los operativos que fue a hacer a Formosa. Por ejemplo, el genocidio Combo. Ellos construyeron en el imaginario colectivo argentino que había un genocidio de la etnia Combo, y que se mataban en Formosa sistemáticamente a los Combo. Y construyeron un cacique falso, que se llama Félix Díaz. Le pusieron vincha y lo trajeron a Buenos Aires y lo vendieron como un producto y lo compraron por izquierda y por derecha. Desde Pitrola a Prat-Gay. Sí, sí, la izquierda ecologista es muy sensible a esos temas. Salió a la cabida gente junto con todo el cholulaje porteño. Ahora, Félix Díaz, yo lo conocí, porque yo fundé el Club del Trueque en los años 2001-2002 en Formosa. En ese entonces, Félix Díaz, era de pelo corto, trajecito y biblia. Era mormón. Iba casa por casa, mormón. Nada que ver con la Pachamama. Y era mi coordinador del Club del Trueque en la primavera. Así que él a mí no me podía mentir. No es un milenario, digamos. Claro, y el cacicato es hereditario. Entonces estos inventaron que era cacique. Después, cuando yo salí a desmentirlo, ¿qué hizo Clarín? Ya le cambió el nombre de cacique por carachique. Y fuerzas kirchneristas que hostigan al pueblo. Y fuerzas kirchneristas en el feudo de Infrán, en la dictadura de Infrán, y las patotas infranistas. Inventaron todo este tema. ¿Y qué le falta, de todos modos, a Formosa para seguir creciendo? Que siga este modelo. Indiscutiblemente. Ahora, me han hablado de situaciones, a pesar de este crecimiento, internas, difíciles socialmente. ¿Cómo cuáles? Difíciles en los alrededores de las ciudades. ¿De las ciudades de Formosa? Mira, yo no sé qué te han hablado o quiénes te han hablado. Lo único que sé es que las comunidades originarias, que están en el interior provincial, no han tenido la visibilidad y el protagonismo que tuvieron estos últimos años. No hay originario sin tierra, con título de propiedad, ya sea comunitario o privado. No hay comunidad originaria sin escuelas, modernas. Pero Macri no hizo ni una de las escuelas que se han hecho en Formosa en las comunidades originarias. Pero ni una, ni una, de última generación. En el lugar... Scioli tampoco. Scioli ni hablemos. Bueno. En el lugar donde ahora se está inventando un nuevo genocidio, que es el genocidio huichí, porque van cambiando así, los chicos huichí de Ramón Listas, que era el lugar más pobre de la República Argentina, con los índices de mayor indigencia, los chicos hoy, con sus netbooks, en su escuela, alimentados, con sus casas, con su agua, con la luz, que todo eso no existía, hoy ganaron el premio de ciencias, de escuelas, de ciencias, en los Estados Unidos. Y eso no salió en Clarín. La afluencia... Eso es importante. Eso es determinante. La afluencia, el caudal electoral, estuve revisando en Formosa, está equilibrado con el resto de la nación. No podemos hablar de una situación dispar. Esto me lleva a la pregunta que de algún modo define, y eso después se puede corroborar estadísticamente. ¿A quién vota el pueblo formoseño? ¿Y a quién votan las comunidades indígenas? Masivamente al modelo formoseño que conduce el gobernador Gildo Infran. A partir de ahí creo que se aclaran un montón de temas. Y a Cristina. Porque de otro modo no se explicaría esto que estás narrando. En Formosa hay una particularidad. Existe la... Se reformó la Constitución hace muchos años y existe la reelección indefinida. Yo fui muy crítico a la reforma de la Constitución y la cláusula de reelección indefinida. Y hoy pienso y digo es el pueblo el que elige. Es el pueblo. Si el pueblo quiere cambiar, cambia. En Formosa hubo un intendente radical. La reforma no implica declarar hereditario el cargo presidencial. Exactamente, lo cambia. Ni gobernativo. Hoy digo cómo me gustaría tener reelección indefinida a nivel nacional para que Cristina continúe. porque no queremos los formoseños no queremos que el modelo nacional pare ni un poquito porque nosotros le agradecemos a este modelo nacional el poder habernos dado visibilidad poder ser parte de la Argentina poder desarrollarnos poder cambiar nuestra vida ¿no? Nos ha transformado. Alejandro Krivitsky estás presentando un libro estás planteando un debate comunicacional. Totalmente. Yo soy crítico en la política comunicacional de este gobierno que defiendo creo que el gobierno no tiene política comunicacional el gobierno nacional y estamos en un escenario de una guerra mundial la guerra mundial fue planificada por el Departamento de Estado norteamericano se llama la guerra 4G de la cuarta generación ellos han descubierto que sin balas sin fusiles sin cañonazos se puede tomar territorios invadir pueblos conquistar y robarse las riquezas de los pueblos sin el uso de bélico sino a través de los medios hegemónicos y las redes sociales en Latinoamérica lo están poniendo en práctica los medios hegemónicos han volteado a Celaya han volteado junto con los partidos virtuales los políticos y payos al Paraguay nosotros lo vimos a Lugo como lo voltearon y la Argentina lo intentaron este mismo año en Venezuela así es yo considero que Argentina en este momento es como Gaza Gaza está siendo bombardeada indiscriminadamente hay un genocidio bueno acá hay un genocidio intelectual de carácter mediático de carácter mediático y nos están bombardeando todos los días hay un bombardeo todos los domingos provincia por provincia el sicario Lanata con su comando ataca provincia por provincia solamente las provincias que están con el gobierno nacional la Córdoba de la Sota no va protegen bastante a Ciudad de Buenos Aires ahora frente a esta guerra mediática silenciosa donde los Estados Unidos y la Embajada Norteamericana porque no es Lanata ni Mañeto es la Embajada Norteamericana la que da instrucciones de tomar posesión de un territorio y el territorio soberano que ellos están tomando es un territorio que no lo vemos es el territorio de la mente nos están colonizando tenemos un ejército de ocupación en la mente todos los días frente a esto no hay una respuesta un taxi que venía escuchando Radio Mitre los taxistas porteños fui a hacer unos trámites y estaba puesto TN y somos rehenes somos rehenes a pesar de la ley de medios no alcanza entonces como como contrarrestamos los ataques en la provincia que genera un sicario como Lanata con una política unitaria un par de intelectuales progresistas de Buenos Aires analizan la situación y contestan pero desconociendo el territorio si además dijiste la palabra progresista el peronismo no tiene lugar en el sistema de medios fijate en las redes sociales la batalla que damos nosotros tv web radio texto usando todas las variantes ahora la guita llega para Haddad llega para Spolsky para Kvirtz llega para sectores que en cualquier momento se dan vuelta y te tiran en contra porque acá es cuestión de resultado electoral lo leen y dicen vamos por allá vos mencionaste a Gaza eso que estoy mencionando han dado batalla en contra del pueblo palestino con energía vos viviste en Gaza yo viví yo viví no solamente es lo que se dice voy a un lugar para vivir tranquilo eso fue fruto de mi primer censura en el menemismo yo fui censurado porque en pleno hipermenemismo yo escribía en un diario que se llama Diario Córdoba estaba en esa época en Córdoba estaba La Voz del Interior y el Diario Córdoba si, si, conozco bueno yo escribía con nombre y apellido y al poco tiempo de haber ganado Menem yo escribí que iba lo que iba a suceder lamentablemente saqué la cabeza me adelanté me la cortaron me la cortaron muy mal me dieron la alternativa de cambiar mi línea editorial o tomártela o tomármela y yo decidí tomármela pero nunca pensé que me iban a matar en vida y me mataron en vida fue un cadáver no me dejaron espacio no conseguía laburo en ningún lado y donde me salió una oportunidad fue en Medio Oriente y allí fui y viví en en Kerem Shalom que es el paso fronterizo entre Israel y Gaza mi casa era la última casa o sea yo tenía una ventana como esta que daba sobre Gaza y una ventana acá que daba sobre Egipto le aclaramos que es una franja muy estrecha muy estrecha donde vivían millones de personas y mis compañeros eran compañeros palestinos y tuve la oportunidad de ver cómo fue el desarrollo del crecimiento del Jamás y la llegada de Arafat del exilio en esos momentos estoy hablando de la década de los 90 llegar la llegada que era como Perón cuando volvía a la Argentina la ilusión de los militantes de la OLP y la desilusión de los militantes al poco tiempo porque muchos de esos militantes que se bancaron la intifada en el territorio fueron desplazados por los que venían del exilio de vivir en grandes hoteles en Túnez y que se hicieron grandes mansiones en Gaza sobre el mar Mediterráneo y aparecieron con Mercedes Ben eso generó la irritación de la militancia de base de la OLP eso explica la matriz que desarrolla Hamas de ahí se agarra Hamas que a su vez fue financiado antes por el mismo Israel para debilitarlo a Arafat y se le fue de las manos porque el fundamentalismo se te va de las manos o sea no hay lógica posible con los grupos fundamentalistas no es lo mismo sentarse a hablar con uno de la OLP que es un partido político que sentarse a hablar con Hamas que es religioso con armas entonces no puedes hablar de política ahora lo que Israel no toleró es el 23 de abril la firma del acuerdo entre Hamas y Al-Fatah porque entre los dos es el combate y la negociación creo que es lo que necesitaba el pueblo palestino para crecer ahí es donde gatilla la ofensiva presente ¿cómo vivís esto cuando ves el bombardeo en la zona donde vos viviste? es muy complejo pero yo lo veo con una tristeza terrible porque tengo amigos de los dos lados tengo amigos israelíes y tengo amigos palestinos entonces lo vivo con una tristeza muy grande porque en realidad los dos pueblos la gente común de a pie de Israel y de Palestina están podridos de la guerra ¿es posible articular una zona interseccionada de paz entre unos y otros? sinceramente yo soy pesimista pesimista por los fundamentalismos de un lado y del otro si tenés una legisladora israelí que te sale a decir hay que matar a todas las madres palestinas y tenés al Hamas que te dice hay que aniquilar a Israel entonces si esos fundamentalismos están gobernando ¿cómo puede haber diálogo? ¿cómo puedes charlar con esa gente? o sea cuando te consideran herejes a vos porque sos católico o porque sos judío y no sos de Alá y hay que aclarar algunas cosas y aprovecho que me das esta oportunidad de hablar que hay que diferenciar lo que es el sionismo lo que es israelí y lo que es judaísmo por un lado el judaísmo es una religión universal como el catolicismo el evangelismo o el islam y no tiene nada que ver los judíos que viven acá que se yo en once en Villa Crespo con lo que está pasando entre israel los judíos de acá no están matando a nadie no están matando a nadie y lo mismo cuando se habla de islam hay que hablar del islam con mucho respeto porque es una religión global y que no tiene nada que ver con terrorismo a algunos le decís islam y te dicen terroristas o sea nos han metido en occidente que cualquier islámico es terrorista si, en general son mercenarios contratados por la OTAN el fuerte los que hostigan ayer Hollande admitió que estaba armando a las fuerzas sirias antidemocráticas veamos hablan del islam agitan la bandera para en realidad defender a occidente no sé qué se hace hay 21 naciones árabes rodeando a Gaza han cerrado el pico ¿dónde está la solidaridad de los hermanos árabes para con ese pueblo estar sufrido? hace rato Palestina no tiene una mano tendida un UNASUR pero tampoco tiene petróleo tampoco tiene riqueza tiene gas gasa gas 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 un poquito de gas un poquito pero al lado de lo que son los otros pueblos no vale una guerra no vale una guerra y el silencio a mí me llama la atención del resto de los pueblos de los pueblos árabes Alejandro las puertas de la señal están abiertas para vos muchas gracias nos vamos a seguir encontrando muchas gracias un placer un placer y muchas gracias gracias al laburo que hacen ustedes porque la única forma de derrotar el plan cóndor mediático es a través de esta guerrilla mediática que podemos hacer con las redes sociales y y estas alternativas como la de ustedes